¿Se te olvidó la contraseña de Windows? ¿No importa si es 7, si es 8, si es 10? Pues no te preocupes, te voy a enseñar una forma de recuperarla utilizando un software gratuito que se llama Hiren's Boot CD. ¿Vale? Pues comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener preparado nuestro pendrive con el Hiren's Boot CD ya colocado dentro, ¿vale? Si no sabes cómo hacer un pendrive con Hiren's Boot CD, dímelo en los comentarios y haré un vídeo al respecto donde explico cómo se hace, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es apagar el ordenador. Una vez apagado el ordenador, vamos a colocar el pendrive en un puerto USB. Encendemos el ordenador y rápidamente le vamos a dar a F12 o la tecla que sea necesaria en sus ordenadores para habilitar el menú de inicio, de boteo. En este caso voy a seleccionar el Sandisk, que es el pendrive que yo he colocado y el ordenador va a arrancar directamente desde el Hiren's Boot CD. Voy a acelerar todo esto porque esto tarda muchísimo, depende de la velocidad del ordenador. Y bueno, vamos a esperar a que cargue el Hiren's. Ya les digo, esto tarda bastante, ¿no? Yo lo he acelerado y lo he cortado. Muy bien, una vez que inicia el sistema con el Hiren's Boot CD, esperamos a que carguen todas las ventanas, no hacemos caso de estas ventanas. Y una vez que ya estamos dentro, pues lo que tenemos que hacer es irnos al botón de inicio. Aquí vamos a seleccionar todos los programas. Luego nos vamos a ir a Security, luego nos vamos a ir a Passwords, y aquí vamos a seleccionar este programa, ¿vale? La Salesforce, Password Recovery. Una vez que se abra el programa, lo único que tenemos que hacer, pues, es decirle Next. Aquí nos va a decir que si el uso es no comercial, pues le vamos a decir que sí, Yes. Le volvemos a decir, ah, bueno, aquí nos dice el sistema operativo que tenemos y que vamos a resetear la password local del ordenador. Le decimos Next. Aquí vamos a ver todos los usuarios que están definidos en el ordenador y tenemos que seleccionar nuestro usuario, al que queremos quitarle la contraseña. En este caso es Carlos, para mí. Lo seleccionamos y le damos Next. Bien, y aquí lo único que tenemos que hacer es presionar aquí donde dice Reset. Unlock. Esperamos y ya se ha reseteado la contraseña de este usuario. Le damos OK. Finalizamos. Y podemos apagar el ordenador o reiniciarlo, da igual. Voy a apagarlo aquí. Una vez hecho esto, sacamos el pendrive, encendemos el ordenador y esperamos a que inicie. Como veremos, Windows inicia sin problema, no nos pide la contraseña y ya está resuelto el problema. Esto va a suceder igual con Windows 10, con Windows 8, con cualquiera de los Windows. Bueno amigos, si te gustó este video, ya sabes, suscríbete al canal, dale like, compártelo si crees que le pueda servir a alguien más, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.